La decisión de la Cámara Penal del Departamento Judicial Duarte en torno al recurso de apelación contra la sentencia en el caso Emelie Peguero, que reduce la pena de 5 a 2 años a Marlin Martínez, ha generado opiniones encontradas en la población. Los abogados Alan Castillo e Israel Rosario, ambos consultados este jueves, consideran justa la decisión del tribunal. Estoy totalmente de acuerdo y felicito a la corte por esa decisión, excelente decisión en cuanto a ese punto. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que la pena por ocultar un cadáver es de 2 años y no de 5 como se le puso en principio, en primera instancia. Entonces, yo entiendo que fue una decisión muy justa y esa corte hay que venerarla y apoyarla, porque es una corte que dio una decisión justa, donde todos tenemos los derechos garantizados. Y muestra de eso es esa decisión que dio la corte sobre el caso de Marlin y Marlon, en el cual a ella se le bajó la pena a 2 años, que es la pena máxima por ocultar un cadáver, ya que la fiscalía no demostró que ella fuera cómplice en la muerte y desaparición de Emelie Peguero. Fue una decisión correcta de la corte de apelación, correcta y valiente. Toda vez que lo que debe regir para los jueces es apegarse a la ley, y eso fue lo que hizo la corte de apelación. Fue una decisión correcta y justa, esa es mi opinión. Lo que pasa es que los tribunales no están para complacer la ciudadanía, los tribunales están para aplicar la ley, y eso fue lo que hizo. El abogado Víctor Rojas afirma que otros elementos debieron ser tomados. No considera justa la decisión, pero sí legal. Tomamos en cuenta la decisión de los jueces, los jueces obraron en base a lo que le pusieron los investigadores en la mano. La sentencia para mí no fue la justa, pero fue la legal. Edi Muñoz, sin embargo, desde el punto de vista legal coincide con otros abogados, al entender que la corte de apelación decidió conforme a la ley. Como conocedor del derecho, debo apegarme a lo que establece la ley. Y el tribunal entendió que el Ministerio Público no pudo comprobar lo que estaba planteando el Ministerio Público. Entendieron los magistrados que no fue probado. En ese sentido, nosotros entendemos que aunque no compartamos la decisión, porque entendemos que real y efectivamente ella, a nuestro entender, ciertamente fue cómplice de todo lo sucedido, respetamos la decisión de la Corte porque fue apegada justamente a lo que establece las leyes de la República Dominicana, el Código Procesal Penal. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.